Hola, soy Cata y en este vídeo vamos a aprender y a practicar el verbo ir y el verbo irse en pasado. Todos conocen la palabra vamos. Vamos es la primera persona plural del verbo ir en presente. Vamos a la playa. Vamos a España. Vamos al restaurante. Vamos indica tiempo presente. Pero, ¿sabes cómo se dice vamos en pasado? Vamos a ver. Verbo ir. De presente a pasado. Fui. Fuiste. Fue. Fuimos. Fuisteis. Fueron. Entonces, ¿vamos a la playa? Fuimos a la playa. ¿Vamos a España? Fuimos a España. ¿Vamos al restaurante? Fuimos al restaurante. Fui, fuiste, fue. Fuimos, fuisteis, fueron. Es la conjugación en pasado del verbo ir. Y es muy importante. Atención. Yo digo pasado o pasado simple. Pero en los libros de gramática normalmente se llama pretérito indefinido. Marta, ¿entiendes? Marta es una estudiante de español. Estamos estudiando el pasado del verbo ir. Pasado simple o pretérito indefinido. Es igual. ¿Cata? ¿Existe el pasado simple y el pasado complicado? No. Solo existe el pasado simple. Vamos a ver algunos ejemplos de frases con el verbo ir en pasado. Pasado simple. Ejemplos con el verbo ir en pasado simple. ¿Ayer fuiste a la oficina? Sí. Ayer fui a trabajar. ¿Y el sábado pasado? No. El sábado pasado no fui. El verano pasado fuimos a México. Fuimos a Cancún. Fuimos a Teotihuacán. Y fuimos a Ciudad de México. ¿Fuisteis a Puerto Vallarta? Fuisteis. Español de España. ¿Fueron a Puerto Vallarta? Fueron. Español de Hispanoamérica. No. No fuimos a Puerto Vallarta. No. No fuimos a Puerto Vallarta. Jorge es español y le encanta viajar. El año pasado fue a Alemania. En 2017 fue a Francia. En 2016 fue a Italia. Y en 2015 fue a Irlanda. A los padres de Jorge también les gusta viajar. En 2014 fueron a África. En 2014 fueron a África. En 2015 fueron a Australia. Y en 2016 fueron a Norteamérica. Marta. Marta. Marta, ¿entonces recuerdas la conjugación del verbo ir en pasado? Sí, claro. Sí, claro. Yo fui. No, 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 no. No se dice fui. Fui. Se dice fui. 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 Vale. Vale. Yo fui. Tú fuiste. Él fue. Fui. Bueno. No, 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 no. Fui. No. Sí, fue. Fui. No. Él fue. Perfecto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de frases con el verbo irse. ¿Recuerdas el verbo irse? Si no lo recuerdas, aquí te dejo un vídeo donde explico la diferencia entre ir e irse. Pasado simple de irse. Esta es la conjugación de irse en pasado. Me fui. Te fuiste. Se fue. Nos fuimos. Os fuisteis. Se fueron. Algunos ejemplos. Ayer la reunión estaba muy aburrida. Entonces me fui. Ayer estábamos muy resfriados. Entonces nos fuimos a casa. Ellas llegaron el martes. Y se fueron el viernes. Él se fue porque tenía dolor de cabeza. Él se fue porque estaba muy cansado. Pero él no se fue. Él se quedó aquí todo el día. Ellos se fueron a las siete. Él se fue en el tren de las cuatro y quince. Y ahora, ¡practiquemos! Completa la frase con el verbo ir en pasado simple. ¿A qué hora fuiste al banco? Fui a las cuatro. ¿Cuándo fuiste a Brasil? Fui el año pasado. Ella también fue a Brasil el año pasado. ¿Tu primo Oscar fue a Colombia? ¿Tu primo Oscar fue a Colombia? No, no fue a Colombia. Solo fue a Panamá. Mis padres fueron a Canadá en dos mil quince. ¿A dónde fuisteis ayer? ¿A dónde fueron ayer? Primero fuimos al cine. Luego fuimos al bar. Completa la frase con el verbo irse en pasado simple. ¿A qué hora te fuiste? Me fui a las tres. ¿Te fuiste en tren? No, me fui en avión. ¿Os fuisteis pronto? ¿Se fueron temprano? No, nos fuimos tarde. Él estaba aburrido. Entonces, se fue. Nosotros estábamos mal. Entonces, nos fuimos. Y nos fuimos. Gracias.